¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puedo asesorar, pero nunca eso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Volvemos al tiempo? ¿Tenemos tres años en esto? ¿Cuándo se va a comenzar a tomar el toro por los cuernos y tumbarlo? ¿Cuándo? ¿O vamos a esperar la reelección? Yo lo que he visto es que todo está peor con el temeriano. ¿Eh? Yo lo que he visto es que todo está peor respecto a ti. ¿No todo? No, no, entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, hay que apostar, y eso es lo fundamental. En mi caso, yo creo que en el de muchos dominicanos, deben asumir, como lo han asumido ya muchas, muchas personas, y va creciendo, la intención de fabricar una nueva voluntad política. Tú me dirás, no, pero no nueva. Sí, pero a mí no se me ocurre en el panorama, nadie es tan adecuado para solucionar los grandes problemas dominicanos. ¿Cómo se deben solucionar? Porque la gente se cree que los presidentes tienen una varita mágica, una mentalidad presidencialista. No, 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 hay que saber que los gobiernos se expresan por políticas, políticas de Estado, ¿verdad? Que a través de los tres años y para la reelección, yo no veo. Yo quiero hacer una pregunta a ti y a todos. ¿Identifícame la política fronteriza? No, no, sí. Hay una política, no formulada, ¿no? Y mucho menos en ejecución. Las Fuerzas Armadas actúan ahí por intuición, una intuición que tiene más de 172 años donde está esa frontera, ¿verdad? Aparte de la que hemos perdido, la que hemos perdido. Señores, no hay una política haitiana. ¿Hay una política haitiana? Para nada. No hay ninguna política haitiana formulada. ¿Hay una política migratoria formulada? Para nada. No. Entonces yo te digo a ti, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuándo se va a formular la política? Pero no solamente, es que la situación del pueblo dominicano en ese aspecto no es paurita. Es que nosotros, como han dicho muchos, como han dicho los castillos, hay que mencionarlo. Esto no es cuestión de migración, es cuestión de invasión. ¿Tú conoces el resultado del censo? ¿Tú lo conoces? No. ¿En cuanto a los dominicanos? No. Pero que te date una idea. ¿Tú lo conoces? No, no, para nada. ¿Eh? Para nada. Para nada. Yo lo que he sentido, no sé usted, que todos los servicios públicos han desmejorado de una manera, prácticamente algunos están colapsados. A despecho de los grandes logros del presidente Fernández, en sus gestiones, en la modernización del Estado. Pero también, ¿sabe qué? A mí no se me ocurre, en este problema internacional que nosotros tenemos con respecto al tema haitiano, a mí no se me ocurre ningún otro dominicano, con más pertinencia para manejar eso que el donel Fernández, que fue el hombre que rompió el aislamiento que tuvimos en los 10 años del doctor Balaguer con un tema. Bueno, fundó Nuevas NEDES, ocupó de forma proactiva los organismos internacionales. ¿Eh? Señores, él sabe. Una de las dos armas fundamentales del presidente Fernández, primero, es el más grande comunicador de todos los tiempos. A mí no me gusta eso de los más grandes, pero por lo menos el político y comunicador más importante de los últimos 35 años, el doctor Fernández. Esa es una de sus armas, ¿verdad? Y la otra es las relaciones internacionales, lo que fue una vez en el PLD, ¿eh? Y lo que se presumía que iba a ser si el PLD como canciller de la República. Eso es un arma. ¿Tú sabes cuáles son los únicos aliados que tienen este problema internacional, o los principales aliados que tiene la República Dominicana? Están en Centroamérica. ¿Tú sabes quién insertó a la República Dominicana en base a la simetría de sus economías en Centroamérica? Fue el presidente Fernández. ¿Tú me entiendes? Y eso que tú... ¿Quién modernizó el Estado? Lo internacionalizó. ¿Quién modernizó el Estado? Tú te pones a ver en todo, siguiendo los problemas, y tú vas a ver esas raíces. Tú ve el tema del combustible. Yo recuerdo bien que el presidente Fernández, saliendo de su primer gobierno, determinó que había que eliminar los subsidios, o sea, dejar flotar los precios de combustible. En una labor interesante de continuidad del Estado, inmediatamente el presidente Mejía le dio seguimiento. ¿Tú me entiendes lo que te tratas de decir? O sea, usted puede hablar de todo. ¿Y la ignoración de la R.O.P.? ¿De quién es obra? Así es. Entonces, hay una serie de cosas que la gente tiene que tomar conciencia. Y está tomando conciencia de eso. No, el presidente Fernández fue el que modernizó el Estado. Claro, claro. Eso es así. Mire, general. Pero, usted entiende que Leónel Fernández es la persona indicada para conducir al Estado para salir de estos problemas, o por lo menos para manejarlo adecuadamente. Para construir una voluntad política que pueda solucionar los problemas. Ahora, la pregunta es, ¿y la fuerza del pueblo tiene la suficiente fuerza electoral para lograr el poder en el 24? Pregúntaselo a la marcha para que tú veas. Pregúntaselo a la marcha como muestreo. Mira el asunto de las encuestas. A estas alturas, y señores, ustedes tienen mucho tiempo viendo el juego de las encuestas. A estas alturas del juego, ¿qué es lo que se puede medir? Las tendencias. Las tendencias. Entonces, ¿cuál es la única tendencia? La única tendencia que se ve. No importa el número que tú te inventes. Las tendencias, ¿cuál es? Actuales. No, la tendencia es la primera, es que Luis Abinader ha bajado. Luis Abinader, porque hay gente que dice, no, pero eso es el partido. Eso no es Luis. Luis Abinader ha bajado. No, hay alguna gente que lo ponen del gobierno en 48. Y el presidente Fernández ha subido. Pero hay otro numerito que la gente no ve y que hay que ver la tasa de rechazo. Que de manera natural, cuando los presidentes salen de los gobiernos, ya tú sabes cómo es, al deo malo todo se le pega o viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente Fernández ha ido bajando su tasa de rechazo a partir de su salida del gobierno hasta ahora. Y mira cuando está, y sigue para abajo. Junto con el gran, lo que yo dije, es una cosa, porque tú dices, bueno, pero con la marcha ganaron las elecciones. No. Pero es un indicio del momentum que se está viviendo ahora. ¿Verdad? Que se está viviendo ahora. Y en la medida en que esta administración haga eso desaguisado que ustedes mencionan, hoy ustedes mencionaron cinco, ¿eh? Prima y ayer, antes de ayer, tras antes de ayer, es permanente. Entonces, en la medida que eso se va, ahora bien, eso no basta. Eso no basta. ¿Verdad? Porque entonces el oficio político estaría en el aire si fuera así. Lo más importante es poder construir esa voluntad política. ¿En base a qué? No solamente aprovechando los desaguisados del gobierno. Óyeme, la gente está equivocada con el problema de la oposición. La desgracia más grande que puede tener un gobierno, cualquiera que sea, y te lo puedo demostrar, es no tener oposición. Tú sabes por qué el balaguer se mantuvo 22 años, pero sobre todo los primeros 12. Porque tenía un tolete de oposición. Tenía un tolete. General, rápidamente, que el tiempo ya no te ha gustado. ¿Usted está de acuerdo con que hay una alianza con el PLD? ¿Con quién? Con el PLD. No, no, no. Mira, ¿qué soy yo? ¿Qué yo he sido toda mi vida? ¿Usted? Sí. ¿Usted? Guardia. Guardia. Yo he sido guardia, ¿verdad? ¿Cuál es la cohesión de los militares? ¿Es lo que lo distingue a los militares? Y ojalá que siga siendo así. La unidad. La disciplina. Disciplina. La disciplina. Entonces, yo me llevo de lo que dijo el presidente Fernández, que es el líder del partido, ¿verdad? Y donde se amolda mi iniciativa. ¿Qué dijo él? Cuando se le preguntó esa misma pregunta. ¿Hay que alianza? ¿Eh? No, 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 no. Él dijo, hasta ahora no hay ninguna alianza, ¿verdad? Pero no me cierro esa posibilidad. Eso lo dijo el presidente. Ok. ¿Verdad? Ahora, no te digo otra cosa. Es lo que tú quieres saber, porque yo soy disciplinado y eso es lo que dice el líder. ¿Qué es lo importante? Que no hay alianza. Pero lo mismo lo dijo Abel Martínez al respecto. Pero ya Abel Martínez dijo que está de acuerdo con la alianza. Bueno, pero está bien. Eso lo dijo Abel Martínez, pero no lo dijo el orden Fernández. Y como no lo ha dicho, porque, fíjate, yo tengo mis bemoles con el tema de la alianza, porque no con el tema de la alianza, con el PLD. Lo primero es que las alianzas están formalizadas y legales de acuerdo a las leyes. Cuando se transformó, cuando aquel famoso pacto por la democracia, no el pacto patriótico, el pacto por la democracia, cuando eso sucedió, ¿qué se hizo? Se le abrió la posibilidad de legales, de que esas alianzas por la segunda vuelta, pero que sigo qué cosa, ¿verdad? Ahora, yo pienso que todas las alianzas, todas, no solamente con el PLD, tienen que ver con la conveniencia, ¿de qué? Política del tema. Entonces, yo creo que hay que llevarse la palabra del líder. ¿Qué ha dicho el líder? Que hasta ahora... Seguir creciendo. ¿Eh? Seguir consolidando. Es una estrategia consciente. Y donde la marquia fue un elemento importante en ese crecimiento, ¿verdad? Eso es parte de una estrategia totalmente articulada. General, se nos agotó el tiempo. Qué lástima. Tenía varias preguntas ahí para que ustedes demasiado lo cueste. Demasiado lo cueste. Pero excelente, como siempre, su anticipación. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, pues, finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos mañana por la misma hora, por el mismo canal. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!